Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este vídeo si lo estás viendo cuando lo publico y bienvenido, y de nada por la risa, si lo estás viendo en diciembre, ¿vale? Que es cuando realmente gana fuerza este vídeo, ¿no? Cuando es realmente divertido. Vamos a empezar con esa etapa tan mágica del año que tanto me gusta que es la de las predicciones de cosas. Ya sabéis que soy adivino en mis tiempos libres y me dedico aquí a ilustraros un poquito con mi conocimiento y hoy vamos a adivinar qué pilotos van a ganar a sus compañeros en los duelos que se vienen en la temporada 2023 de Fórmula 1. Le he dado un girito este año, le he dado un girito. ¡Eh! ¡Hostia, Fuss! ¿Vas a cambiar algo? Bueno, un poco, un poco. No, no, va a ser un cambio muy radical, pero un poquito, ¿vale? En el vídeo de hoy, aparte de hablar la diferencia de puntos que creo que un piloto le puede sacar a otro, vamos a hacer algo que me habéis propuesto alguna vez y que creo que tenéis razón y está bien añadirlo. Y es que no solo vamos a predecir la cantidad de puntos que le puede sacar un piloto a otro, hablamos de compañeros de equipo, sino que también quién gana quién en el duelo particular de carreras. Es decir, ¿cuántas veces queda por delante durante el calendario un piloto de otro? Además, este año al tener un número de carreras impar, tenemos 23, es fácil, siempre va a haber un ganador respecto a otro. Obviamente, solo vamos a decir quién queda por delante de quién. No voy a venir aquí a decir que X piloto le va a meter un 17-5 a su compañero, porque adivinar eso, o sea, ya es loco intentar adivinar la diferencia de puntos. Imagínate si me meto en ese percal. Pero sí que vamos a decir, pues, que en cada duelo, este le va a sacar X puntos a este y además va a ganarle el duelo particular o no, porque puede darse el caso de un piloto que saque más puntos que su compañero, pero haya quedado más veces por detrás en el campeonato. Así que, con este pequeño cambio, con este pequeño giro, con estos puntos extra que me daré en la porra a final de año, vamos a empezar, porque hay 10 equipos y el vídeo, conociéndome, puede durar 58 minutos, ¿vale? Así que no hagáis planes, no hagáis planes o dadle al por dos. No os vais a enterar de una mierda, pero yo que sé. Empezamos, como siempre, de atrás hacia adelante con el equipo Williams, que tiene debutante, tiene a Logan Sargent y tiene a Alexander Albon, ¿vale? No me he complicado mucho en este, creo que va a ser relativamente fácil y aunque Logan Sargent puede ser un piloto que nos sorprenda a todos para bien, se me haría muy extraño que pudiera ganar a Alex Albon en su debut en Fórmula 1. Alex Albon es un piloto bastante sólido, al que hemos visto ser bastante rápido estos años y a pesar de ese año duro en Red Bull, creo que debería ganar fácilmente a Logan Sargent, al menos en este primer año, sí que espero más de Logan Sargent que de Nicolas Latifi, pero poco a poco con el piloto norteamericano. Así que aquí lo que he hecho es darle un más 10 puntos a Alexander Albon y también ganar el duelo particular con su compañero, ¿vale? Creo que quedará más veces Alexander Albon que Logan Sargent por delante en carrera. Insisto, no voy a tener en cuenta clasificaciones, solo carreras. Así que doble victoria, podríamos decir, de Alex Albon sobre Logan Sargent con un más 10. Vamos con AlphaTauri, la filial más carismática de la Fórmula 1 y la única, así que también puede ser la menos carismática, ya depende de cómo te caigan. También ha estrena piloto, estrena Nick Debris al lado de Yuki Sunoda. Vale, una pareja, una pareja, bueno, relativamente competitiva. Vamos a ver qué tal se adapta Nick Debris a la Fórmula 1, pero sí que creo que va a ser un duelo bastante igualado. Nick Debris nos sorprendió muchísimo a todos en Monza el año pasado, a mí también incluido, y creo que, a pesar de ser rookie en la Fórmula 1, es un piloto con bastante experiencia, ¿no? Es un chaval de 27 años, no es un crío. Entonces, sí que creo que, a pesar de que va a ser su segunda carrera en Fórmula 1, el Gran Premio de Bahrein, tiene posibilidades de poner en aprietos a Yuki Sunoda, que, aunque el año pasado dio un pasito hacia adelante y se acercó bastante a nivel de Pierre Gasly, creo que sigue sin dar lo que quizá Red Bull esperaba en el momento en el que lo ascienden a Fórmula 1. Así que, en este duelo, y por eso me gusta haber hecho este año la doble comparación, voy a poner que Yuki Sunoda va a conseguir más puntos que Nick Debris, le he puesto una diferencia de más 5 porque creo que va a ser un duelo bastante igualado, pero, sin embargo, creo que ese carácter de Sunoda tan impeditivo y tan fallón, de vez en cuando, ¿por qué no decirlo? Creo que esos excesos de ese rendimiento tan montaña rusa que tiene el piloto japonés, de a veces hacerlo muy bien y a veces hacerlo muy mal, le puede perjudicar en un duelo particular en regularidad respecto a Nick Debris, del que espero más regularidad. Y voy a decir que Yuki Sunoda le mete 5 puntos a Nick Debris, por lo menos, pero que Debris va a quedar más veces por delante de Sunoda. Esta es complicada, es muy difícil de predecir, tampoco puedo argumentarlo bien más allá del tipo de pilotaje que espero de cada uno. Yuki es un tío que, por suerte o por desgracia, casi siempre termina contactando con algún rival, o tiene cada X carrera suele tener algún problemilla o fallo propio, y a Nick Debris, creo que de Nick Debris espero más solidez. Entonces, al final, ya sea por abandono o lo que sea, creo que es viable que Nick Debris pueda quedar más veces por delante de Sunoda, pero creo que los momentos de brillantez de Sunoda pueden destacar más que los de Nick Debris. Así que, más 5 para Yuki Sunoda, pero victoria en el duelo particular de Nick Debris. Vamos con la buena gente de Haas, que se presenta en Fórmula 1 este año con una de sus mejores duplas de pilotos, pues podría decir, de su historia prácticamente, porque creo que Nico Hülkenberg, que vuelve a la Fórmula 1, es un pilotazo que llevaba tres años fuera de la competición de forma regular, le hemos visto participar en algunas carreras sueltas, y un Kevin Magnussen que el año pasado nos sorprendió a todos, después de un año fuera con su rendimiento, y que este año va a tener un rival muy duro en el equipo, ¿vale? Esta vez no es un rookie, casi rookie como era Mick Schumacher, sino todo un piloto veterano como él, como Nico Hülkenberg, ¿vale? Y además, dos estilos de conducción muy diferentes, ¿no? El de que hay Magnussen más expeditivo, más... Bueno, pues si me como el alerón delantero de otro coche, tampoco pasa nada. Y el de Nico Hülkenberg, que suele ser más calmado y más... Eso, más tranquilo, ¿no? Podríamos decir. Entonces, creo que Haas tiene una dupla muy fuerte, creo que Haas tiene la dupla más fuerte de la zona baja de la parrilla, y eso les puede favorecer en el campeonato. Dicho eso, creo que va a haber bastante igualdad entre estos dos pilotos, creo que son dos perfiles muy distintos, y aunque soy muy de Kevin Magnussen, y los que me conocéis lo sabéis, creo que Nico Hülkenberg tiene un poco más como piloto. Y habiendo visto cómo de bien se ha adaptado a las carreras sueltas que ha competido en estos años, creo que Nico Hülkenberg se va a llevar el duelo particular con Kevin Magnussen, pero eso sí, por cinco puntitos, como mucho cinco puntitos. No creo que vaya a sacar más de esta diferencia respecto a Magnussen, tampoco espero que Haas sume 100 puntos, ¿vale? Entonces, tened en cuenta que aquí las diferencias son pequeñas, porque creo que la cantidad de puntos que van a sacar estos equipos son pequeños, pero le voy a poner a Hülkenberg más de cinco puntos de diferencia, o sea, menos de cinco puntos de diferencia, que le va a sacar al menos cinco, vaya, se entiende, y que va a ganar el duelo particular también a Kevin Magnussen. Aston Martin, esto es fácil, ¿vale? No me voy ni a enrollar. Creo que Fernando Alonso no solamente debe ganar, sino que debe aplastar a Lance Stroll. Estamos hablando de uno de los pilotos más fuertes de la parrilla, frente a el que yo considero el más flojo. Es cierto que tenemos que ver el nivel de Breeze, tenemos que ver el nivel de Sargent, tenemos que ver tal, pero a mí es que Lance Stroll, yo lo siento mucho, lo he dicho siempre, creo que tiene nivel para estar en Fórmula 1, por supuesto, es de locos decir también lo contrario, pero creo que es el piloto con nivel más bajo. Dentro de que el nivel de la parrilla está bastante bien, ¿vale? Que ninguno sobra del todo en Fórmula 1, pero creo que Lance Stroll es claramente el más flojo y además, como compañero de equipo, es de los peores que te puedes encontrar, ¿vale? O sea, no hay nada más que ver cómo trató a Sebastian Vettel en pista durante estos últimos años. Entonces, creo que es uno de los duelos más desequilibrados de la parrilla y a pesar de que Aston Martin no creo que vaya a estar entre los tres equipos que más puntos sumen del campeonato, sí que espero que pueda ser el cuarto, voy a ponerle a Fernando Alonso una ventaja de más 55 puntos. Si le respeta la fiabilidad y le acompaña la fiabilidad, que es algo que generalmente los motores Mercedes te suelen aportar y vemos que Aston Martin confirma esa tendencia positiva de final del año pasado, más todo el trabajo de ingeniero de este año y se mete en esa pelea de tú a tú junto a McLaren y Alpine por ser el cuarto equipo de la parrilla, creo que no es una locura tan grande decir que Fernando Alonso le puede sacar 55 puntos a Lance Stroll. Son muchos, son muchos, me la juego un poco, pero creo que con un coche fiable, que es lo único que muchas veces necesita Fernando, puede meterle esta diferencia de puntos a un compañero tan débil, entre comillas, como Lance Stroll. Entonces, gana el duelo particular de carreras, Fernando Alonso, y además le mete al menos, o sea, más de 55 puntos. Alfa Romeo, sigo sin asumir que Alfa Romeo quedara por delante el año pasado de Aston Martin. Es como una cosa que no me puedo explicar. Bueno, se me la va a explicar porque vi la temporada pasada lo que da Aston Martin en arrancar, pero, joder, qué raro es. Alfa Romeo, amigos, en el último año de sponsorship de la marca sobre el grupo Sauber, tenemos a Valtteri Bottas otra vez y a Wanju Zhu. Repite pareja, bueno, una pareja relativamente flojilla en comparación con la zona media, con la dupla de McLaren, de Alpine y Aston Martin. Pero ahí están Valtteri Bottas con mucha experiencia, que creo que raro será que pierdan el duelo con Wanju Zhu, aunque finalmente Wanju, el año pasado, los puntos no fueron justos con él. Toda la mala suerte del equipo Alfa Romeo casi se la comió por completo el piloto chino y dentro de que no me parece un piloto al nivel ahora mismo de Valtteri Bottas, sí que creo que no es tan malo como la tabla de campeonato de pilotos del año pasado refleja, ¿no? respecto a Valtteri Bottas. Dicho eso, y aún gustándome Wanju Zhu, raro sería que Bottas no ganara el duelo particular y además le metiera al menos 15 puntos, ¿vale? Le metiera un más 15 al bueno de Wanju Zhu y no sería una mala temporada, ¿eh? O sea, creo que Alfa Romeo puede sumar puntitos este año, más que Haas, que Williams y veremos si Alfa Tauri. Desde luego la pelea ayuda a estar entre Alfa Romeo, Alfa Tauri, Williams y Haas por no ser los últimos y en este percal, digamos, creo que Alfa Romeo es la que puede tener un poquito más de ventaja sobre los otros tres rivales. Dicho eso, más 15 para Bottas y duelo particular para el piloto finlandés. Y seguimos avanzando. ¡Qué cortito está quedando este vídeo! ¡Qué gusto da, eh! Norris Piastri en el equipo McLaren. Vamos a ver quién queda aquí por delante. Yo lo tengo bastante claro y bastante fácil, ¿no? Si Lando Norris ha podido estos dos años con alguien como Daniel Ricciardo, raro será que no pueda en el año debut con un Oscar Piastri que pinta muy bien, promete muchísimo, creo que es un piloto con muchísimo futuro en Fórmula 1, viene de ganar en Fórmula 2, en Fórmula 3, puede ser uno de los grandes de la Fórmula en los próximos años, pero creo que ante un Norris, que es uno de los pilotos más en forma en la parrilla actualmente y que claramente se erige aquí como el líder del proyecto, todo lo que no fuera que ganara Norris en el duelo particular y además le metiera más 40, se me haría extraño. Y no por demérito de Piastri, tengo mucha confianza en Piastri, pero creo que mínimo al inicio de temporada se va a notar la falta de experiencia del piloto australiano. Dicho eso, creo que McLaren tiene una dupla de pilotos súper interesante en este momento, súper joven, porque Norris, a pesar de ir a por su quinta, sexta temporada en Fórmula 1, es un chaval súper joven y Piastri que igual, es súper joven y tiene muchísima proyección. Si McLaren es capaz de conservar esta pareja de pilotos durante muchos años y Piastri se adapta al coche al menos un poquito mejor de lo que lo hizo Daniel Ricciardo, tienen pareja para rato, el bueno de Zac Brown, pero por el momento Norris creo que no debería tener problemas para ganar en el duelo particular de Piastri y meterle, pues eso, al menos 40. Y ahora sí, amigos, tranquilos, ya ha llegado vuestro equipo favorito, ya viene la predicción de vuestro equipo favorito, Alepín, la escuadra francesa, se presenta este año con Esteban Ocon, una de las personas más currantes de la Fórmula 1, y Pierre Gasly, ¿vale? Un chaval que pobrecillo nunca le dieron la oportunidad de correr en Red Bull y demostrar su talento, ¿eh? Pobrecito, mira que lo pidió, mira que dijo, oye, me den la oportunidad y nada, es que nunca, nunca, nunca se la dieron, nunca, es increíble, el pobre nunca tuvo la oportunidad de demostrar su ritmo en Red Bull, ¿eh? Qué injusta Red Bull con él. Bueno, Pierre Gasly y Esteban Ocon, ¿vale? Un duelo, para mí, interesante, es interesante, pero en el que creo que Esteban Ocon tiene un poquito más que Pierre Gasly a nivel de talento y encima le sumamos la adaptación al equipo que ya la tiene desde hace unos años y creo que debería ganar Esteban Ocon, va a ser un rival interesante para él, va a ser un rival duro, además existe una cierta rivalidad entre ellos que no parecen ser los mejores amigos de la historia y yo le voy a poner a Esteban Ocon un más 25, ¿vale? Y que además gana en el duelo particular a Pierre Gasly. Vamos a ver qué pasa, si no hay muchos abandonos entre estos dos pilotos, si no hay muchos problemas, una parte de mí, la parte del espectáculo me pide que ojalá, porque yo qué sé, es divertido, ¿no? ver dos compañeros de equipo que no se soportan y puedan no respetarse en pista, cuanto menos se respetan los compañeros de equipo en pista, probablemente más nos divertiríamos todos, pero viendo los precedentes de Ocon en el año pasado con Fernando y tal, nada me hace pensar que con Gasly no va a ser igual o más agresivo, así que tengo curiosidad por ver este duelo de franceses en el Fórmula 1 y personalmente, no solo porque me guste más como piloto, sino porque creo que es mejor, creo que Esteban Ocon se lo va a llevar, vale, este duelo, este duelo, pero va a estar bonito de ver y lo digo totalmente en serio. Y ahora nos toca a Mercedes que viene de una temporada rara, la temporada 2000, 2022, ¿no? Su temporada más débil en la era híbrida y aún así siendo terceros y consiguiendo victorias y una temporada en la que Hamilton perdió contra su compañero que no lo hacía desde el año 2016 que perdiera con Nico Rosberg. Entonces, tenemos el panorama de Lewis Hamilton y George Russell, un Russell que se adaptó espectacularmente bien a un coche totalmente nuevo como era el Mercedes del año pasado para él, vaya, o sea, porque evidentemente no venía a estar en el equipo y que aún esas dudas que teníamos de falta de consistencia en Williams, en Mercedes, de hecho, se ganó el apodo de Mr. Consistency consiguiendo, no sé si en las 10 o 12 primeras carreras, estar siempre en el top 5, una barbaridad, ¿no? Hasta Sylvester estuvo siempre en el top 5. Entonces, creo que la temporada del año pasado de Russell le proclama como un rival muy, muy digno de Lewis Hamilton, ¿vale? Allá cada uno ya quien piense que hiciera mejor temporada que no, lo que sí que creo que no es discutible es que estuvo prácticamente al nivel y a pesar de esto, como creo que Mercedes este año sí va a tener un coche más competitivo y creo que Lewis Hamilton con un coche ganador es muy difícil de ganar, yo voy a apostar por Lewis Hamilton este año. Me gusta muchísimo Russell y creo que va a ser un duelo súper igualado y que esta diferencia de más 40 que voy a poner en pantalla nos lleve a pensar que crea que Hamilton le va a dar una paliza a Joe Russell porque para nada, espero que Mercedes sume muchísimos puntos y creo que un más 40 en un equipo que puede ser campeón o subcampeón de constructores es una cifra más o menos normal de diferencia entre compañeros de equipo porque creo que en algún momento de la temporada Russell va a tener que ceder de vez en cuando para ayudar a Hamilton a ser campeón del mundo ojalá que no ojalá que pase que los dos estén completamente igualados pero creo que este escenario se puede dar y que claramente Mercedes si tiene que apostar por su caballito ganador para luchar por el mundial lo va a hacer por Lewis Hamilton y no por Russell entonces le he puesto un más 40 a Hamilton también le he puesto que va a quedar más veces por delante que George Russell pero insisto este más 40 que nos lleva a la confusión de hostia no que paliza no no para nada un más 40 en un equipo top es una diferencia de puntos de compañeros de equipo relativamente normal no es una derrota humillante para nada una derrota dura puede ser un más 100 pero un más 40 entraría dentro de lo más o menos habitual sobre todo en el escenario que está en mi cabeza ahora mismo que es que creo que Russell en algunas carreras va a tener que ceder ya sea con estrategias o con posición directa entonces más 40 para Hamilton esta es de estas presiones que me gustaría equivocarme y que llegaran empatados a puntos a la última carrera y fueran dos de los candidatos al mundial pero por el momento como yo me imagino esta Fórmula 1 van a ser más 40 y victoria en el duelo para Luis Hamilton y en una tendencia muy similar hablo de Ferrari Ferrari que llega con Sainz y Leclerc por otro año más y voy a decir prácticamente lo mismo pero cambiando el nombre de Hamilton por Leclerc y el de Russell por Sainz creo que Leclerc va a ganar el duelo particular creo que va a quedar más veces por delante y creo que le puede meter un más 40 a Carlos Sainz pero insisto no será una derrota humillante en el sentido de que puede ser que Carlos en algún momento de la temporada tenga que asumir y hacer trabajos para Charles Leclerc que ayudarle a ser campeón del mundo y esto le puede perjudicar en el campeonato entonces sí que creo que espero un Carlos mejor que el del año pasado que cometa menos errores y que a poder ser le acompañe un poco más la suerte y espero una Ferrari que sea un poco más competitiva y que sume muchísimos puntos pero creo que Leclerc tiene ese puntito extra que pueda hacerle ser el piloto de Ferrari que luche por el mundial que insisto no vería una locura que Carlos Sainz o Russell llegaran vivos a la última carrera por el campeonato del mundo ojalá pero como esto lo veo un escenario utópico en mi cabeza y es como más lo que deseo que lo que creo que puede suceder me han puesto lo más pragmático posible a pensar que como mucho uno un piloto de cada equipo grande llegará vivo a las últimas carreras del mundial para conseguirlo entonces voy a apostar por Leclerc aquí en este duelo particular un más 40 para él vale y ojalá es que hay predicciones que a mí me gusta equivocarme de verdad y este vídeo por si alguien lo duda las predicciones no es quiero que pase esto las predicciones es creo que va a pasar esto entonces ojalá me equivoque y nadie sería más feliz que yo si realmente Carlos Sainz gana Leclerc o llega vivo a la última carrera del mundial vale por el mundial pero me he puesto pragmático a veces me gusta quitarme la ilusión a mí mismo vale y este vídeo tiene tracitas de ello pero bueno que Leclerc gana en duelo y más 40 a Carlos Sainz vamos a ver y aquí vamos con una que por desgracia los últimos dos años no me permiten ser más optimista para con mi buena gente que me veis de México en el de Red Bull entre Verstappen y Checo Pérez voy a apostar por Verstappen en el duelo particular y viendo la tendencia de estos años y el año pasado pues creo que aunque pueda sonar una cifra abultada un más 120 de Verstappen es perfectamente viable la diferencia que hemos visto entre ambos pilotos estos años es muy grande es cierto que el año pasado Checo empezó muy bien y que hasta Mónaco parecía incluso yo me llegué a ilusionar un poco con creer que podía dar guerra para el mundial vuelvo a repetir ojalá me equivoque y Checo pueda estar vivo hasta la última carrera también nada me gustaría más que ver a los 6 pilotos de los 3 equipos grandes luchar por el mundial en la última carrera pero viendo los precedentes y tal nada me hace ser mucho más optimista en un escenario con Checo Pérez así que más 120 para Verstappen obviamente también le pongo ganas en los duelos y oye ojalá esa chispita que se encendió en Brasil el año pasado entre Checo Pérez y Max Verstappen ayude a Checo a quizá intentar trabajar de forma más egoísta por sus intereses y no por los del equipo y pueda conseguir estar más cerca de Verstappen porque creo que será bueno para el campeonato pero en este momento me cuesta mucho creer que eso puede suceder así que más 120 para el piloto holandés en repo y nada más aquí dejo todas las predicciones vale ya os he dicho la diferencia de puntos y cuál de los dos va a ganar en el duelo particular exceptuando un par de un par de casos normalmente el que consigue más puntos que su compañero es el que va a sumar más veces quedar por delante en carreras aunque ha habido un par de cositas diferentes ya lo he visto en el vídeo y nada que vamos a seguir con predicciones y vamos a seguir con más vídeos de este tipo y esperamos en semana de test cuando veáis este vídeo a lo mejor ya han empezado los test incluso cuando veáis este vídeo pero que ya hablaremos de ellos también y por supuesto la temporada que se viene y oye muchísimas gracias a todos por pasaros un ratito aquí por Formula Fons a disfrutar del contenido lo de siempre si os gusta pues compartidlo y ese tipo de cositas nos vemos y y Gracias por ver el video.